La semana pasada se publicó en el portal MX una pieza periodística de Sandra Romandía y de Santiago Alamilla. En esta pieza se dan a conocer las exenciones o cómo han perdonado impuestos o multas en esta administración por 3.539 millones de pesos. Y bueno, se señalaban por ahí algunas empresas de personas ligadas a la Cuarta Transformación, muy cercanos al régimen y pues a lo mejor uno piensa que los están apapachando fiscalmente. Obviamente vinieron ahí a señalar que en las administraciones pasadas se condonaban impuestos y que ahora ese no es el tema. Pero ¿cuál es la diferencia entre condonar impuestos y condonar multas por no haber pagado los impuestos? Sí, hay una gran diferencia. Diana Bernal, me da muchísimo gusto poder te saludar esta mañana. ¿Cómo estás, Diana? Muy bien, qué gusto saludarte y sobre este tema tan interesante, porque efectivamente es muy fácil que las personas se confundan entre lo que es la condonación de impuestos determinados por las autoridades fiscales no pagados en tiempo y lo que es la condonación de multas por haber precisamente incumplido con alguna obligación fiscal. Como tú sabes, una parte del discurso oficial del presidente López Obrador ha sido señalar que ya no va a haber condonaciones de impuestos a grandes contribuyentes. En realidad, Luis, jamás existieron condonaciones de impuestos a grandes contribuyentes determinadas por los presidentes de la República, sino que siempre fue a través de leyes del Congreso y fue solamente para contribuyentes que tenían adeudos ya muy viejos, que estaban judicializados, que eran difíciles de cobrar y fue una puerta abierta, no a grandes empresas ni a grandes contribuyentes, fue una puerta abierta a cualquier contribuyente que tuviera un adeudo con el fisco y que en el año 2013, por ley de ingresos del Congreso, se le permitió acogerse a la condonación de impuestos. Sin embargo, como tú sabes, el presidente propuso una reforma constitucional para que ya no se hiciera ningún perdón de impuestos y, sin embargo, en redes y en varios medios de comunicación, se ha insistido mucho recientemente de que ciertas personas cercanas al régimen han obtenido condonaciones de impuestos por cifras disciplinarias. Entonces, por eso fue muy prudente que el SAT saliera el pasado 14 de febrero, ¿no?, como regalo de San Valentín. Salió a decirnos que no perdona impuestos, pero que sí perdona multas, que perdona multas, lo cual es cierto con base al Código Fiscal y siempre y cuando el contribuyente que recibe la notificación de un adeudo no se vaya a pelearlo a tribunales, sino que acuda a el SAT, pague el adeudo y solicite el perdón de la multa, que puede ser entre 20 y 100%. Con base en eso, Luis, el solo año pasado, el SAT condonó más de 2.500 millones de multas, lo cual es muy superior a lo que condonaba el SAT de la administración anterior al presidente López Obrador en multas. Pero porque es mucho mayor, el SAT lo justifica porque el SAT está actual, está fiscalizando más, está determinando más adeudos, lo cual es cierto, y entonces muchos contribuyentes acuden, se regularizan y piden el perdón de las multas. Yo creo que es muy prudente que se siga conservando este perdón de las multas, porque si tú en lugar de irte a juicio decides mejor regularizarte, pagar el impuesto que el SAT determinó, pues yo creo que es válido y justo que sea exonerado de la multa. Entonces creo que el comunicado del SAT es prudente y sale en un momento oportuno. Esto es importante porque el discurso es siempre un tanto engañoso, es ideológico, es del corazón, es visceral, es lo que tú quieras. O sea, mejor un mal arreglo que un buen pleito, ¿no? O sea, llegar a un acuerdo como este que tiene el SAT de perdonarte las multas, pues a cambio de pagar otro tipo de cantidades, y sí pagarlas y no aventarte meses o años incluso en pelearlo que al final de cuentas no terminas por pagar. Es muy interesante cuando se explica, como nos lo estás diciendo, Diana, o sea, directo, sin el afán ahí de la visceralidad y sin que a fuerzas tenga que venir un asunto ideológico de que es que los otros hacían esto y nosotros ahora ya no, y no vamos a perdonarle ni un peso. Pues no, creo que vale mucho la pena tener ahí la aclaración. Sí, y es muy importante que todas las administraciones tributarias del mundo tienen este tipo de facilidades, como tú lo describes muy bien, para los contribuyentes que renuncian a los litigios y prefieren pagar. Entonces yo creo que es válida la condonación de impuestos que está tomando multas, que está haciendo actualmente el SAT, pero también recordar que nunca existió una condonación de impuestos por parte del SAT, sino que siempre fue por ley del Congreso. Gracias. Eso es importante, o sea, fue del Congreso. Sí, nunca el SAT decidió le voy a perdonar impuestos a este contribuyente o a esta gran empresa. Eso no lo puede hacer, jamás lo vi en mi vida, en décadas de fiscalistas, sino simplemente el Congreso autorizaba amnistías para viejos deudores que tenían viejos controversias contra el fisco y les perdonaba impuestos a todos, siempre y cuando pagaran una parte de la contribución fiscal. Pero eso era el Congreso, no el SAT. Exacto, el Congreso, el Congreso. Querida Diana Bernal, siempre es un gusto poder platicar contigo, aprender de ti, te seguimos en tu red en LinkedIn. El gusto es mío, Luis, que tengas un feliz día. Gracias, gracias igualmente, Diana.